hola amigos de youtube aquí yo tutotek con un nuevo video para este canal solamente vine a renovar un video que hice hace un año de la mejor pagina para ver película la mejor pagina entonces hoy vengo a enseñarles una para descargar por mega online y pues hd todas las películas para eso pues vamos vamos a ir a esta página se llama www.cinecalidad.co y pues está la página es muy su interfaz es muy fácil aquí están las categorías comedia suspenso terror de los que quieran aquí si quieren buscar una película en específica lo escriben aquí automáticamente se le busca muy rápido vieron pues esta es su página de ellos su página cine calidad pues aquí destacadas dice herramientas bueno para descargar es muy fácil por ejemplo ellos vamos a descargar esta de boika la de 2016 pero está muy buena a ver si está disponible ya que si tarda mucho tiempo algunas no las deja tener aquí en la página pero vamos a probar solamente le damos aquí mega esperamos y pues miren como podrán ver si está y solamente le dan descargar 1.4 gigas estas películas están en el audio están en latino e inglés en los dos idiomas te las da calidad full hd blu-ray como les digo son en hd y toda la información sin gnosis y pues está muy muy buena esta página para descargar películas la recomiendo mucho 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 y pues si les gustó y que nos regalan un like o suscribirse pues con mucho gusto serán bienvenidos a este canal para mandar recomendaciones para hacer vídeos son parte de esto así que ustedes pueden opinar que subir bueno sin más nada hasta aquí hasta aquí la gana suscríbete bye bye